Si alguna vez pensé que sí en el cerro blanco sobre el vidrio de la mesa Un gusano blanco hasta el final de mi cabeza En la locura no distinto ni la angustia ni causar de la tristeza Que poco importa cuando se pierde la cabeza Si se pierde la cabeza se ve la calle y la pobreza Con un sabrazo apunturado y loco abierto y la garganta que se aprena Un gusano blanco me sentí doño de verdad Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Y este sucio y el rolao pa' de creerse fuerte a pulso de trompeta Muchas gracias.